hola hola qué tal chicas chicos bienvenidos una vez más a este su canal ahorrando y componiendo con pati ortiz aquí les traigo un vídeo de una compra que estuve realizando en india en perdón en línea en la tienda de walgreens esta la estuve haciendo utilizando un código un código pues para que me rebajara un poquito más y aparte porque pues como saben los domingos se nos terminan para completar los bonos así es de que pues tenía que hacer varios bonos les confieso que me faltaban bastantes para el bono de 48 entonces en dos días prácticamente tuve que hacer más o menos fueron como unos 25 así es de que más adelante les estaré poniendo todos los productos que estuve comprando para para esos bonos algunos están en las compras de walgreens que pues éstas se las voy a enseñar separados ya que esos son ofertas que iniciaron el día domingo y terminan pues el día sábado así es de que pues estas ofertas todavía están vigentes y pues aparte si tienen estos bonos en y bota esas ofertas pues también pueden aprovechar ok entonces yo estuve agarrando al principio de mi compra yo había metido lo que eran seis productos de estos de las bolsas ziplot ya que esta compra una y una gratis pero me modificaron mi compra porque yo había agarrado a 33 productos de estos que son bolsitas para sándwiches y éste trae 150 entonces ya saben yo siempre les pongo que me lo modifiquen con con otro producto que sea del mismo precio verdad para que no me pues no me vayan a quitar productos y me afecte mi compra pero pues resulta que solamente me pusieron uno y me faltaron dos entonces ahí me modificó un poco un poco la compra pero pues de todos modos aún así me quedó pues muy bien entonces estuve agarrando pues ya modificada mi compra fueron cuatro bolsas de estas ziplot las que estuve agarrando aquí les muestro la esta la de 100 para sándwiches me estuvo quedando por 1.6 ya utilizando obviamente el código verdad 1.6 y las otras fueron 339 por cada una que es 1.13 por cada uno recuerden que es compra uno y uno gratis pero casi siempre en línea nos dividen los precios para poner pues para ponerle precio a cada producto verdad entonces también estuve agarrando lo que fueron los productos del cover gear estuve agarrando este polvo este polvo ya que tenemos un reembolso de y bota de 2 dólares y también tenemos un reembolso de 2 dólares para los productos para los ojos así de que yo estuve agarrando esos dos productos ahorita la oferta está compra uno y el segundo a mitad de precio tenemos cupón en la aplicación de 2 dólares para cada producto entonces aquí está como les digo ya lo dividen si se fijan o sea suman en lo que son el precio de los dos productos el que es precio regular y el de mitad de precio y los dividen en dos aquí está que uno salió en 335 el otro en 37 también estuve agarrando los asper cream estos que son pues para para dolores verdad esto los estuve agarrando porque y bota también nos está regresando 3 dólares por cada producto y esta compra uno el segundo a mitad de precio podía haber agarrado solamente uno pero pues dije voy a agarrar los dos ya que también tenía un cupón de de 3 dólares en uno pero pues como y bota me iba a dar 3 dólares por cada uno dije bueno pues me conviene y así lo lo agarro y además pues estas cremas son muy buenas para para lo que son dolores musculares entonces aquí está 487 por 14 87 por el otro como les digo estos son precios que ya están descontados lo que fue el código de get 25 que fue fue el que utilice entonces estos precios ya están reflejando lo que es el descuento de ese código ok entonces estuve agarrando también estas gotas que son para los para los ojos estas ya que y bota nos está regresando 5 dólares 5 dólares por ellas y aparte tenemos un cupón también de 3 de 3 dólares creo pero parece que no se me aplicó pues no no estoy muy segura pero y bota nos está si hay un un cupón perdón no si se aplicó es un cupón de 3 dólares pero es cupón de la tienda es cupón de la tienda así es de que pues por eso aquí está su precio regular es un poquito más elevado ahí está a 6 38 que fue ya lo que lo que quedó el precio aquí están los cupones que me descontaron que es el de 3 para el asperg cream 2 y 2 para lo que son los productos del cover girl estuve pagando 19 con 99 como les digo mi compra yo la había hecho para pagar 20 en puntos y ya el resto pues en efectivo verdad pero como me modificaron yo había pagado 20 en puntos pero me modificaron entonces aquí dice que fueron 19 99 lo que se utilizó de puntos ok si ustedes se fijan nunca nos permite utilizar 19 99 tiene que ser 20 o sea cerrados pero aquí me dice que utilice 19 99 porque se modificó entonces aquí ya no me cobraron eran como 2 dólares lo que tenía que pagar de mi bolsa entonces ya eso no los pagué por lo que me modificaron de los productos que me faltaron así es de que pues la compra me estuvo quedando por 19 99 ya por lo que son 2 4 6 8 9 productos pero que estuve recibiendo y vota me estuvo dando 24 que fueron por estos productos y 6 por estos son 10 y por ese me estuvo dando 15 perdón 5 así es de que se hace que se hace un total de 15 dólares lo que me estuvo dando si yo pagué 19 99 me vienen quedando por 4 con 99 todos los productos ok o sea son 489 productos por 4 con 99 así de que pues se me hace un excelente precio y aparte como les digo aquí ya fueron 244 fuerte las que yo estuve metiendo para y bota para completar el bono que tenía de 5 y el bono de 10 así es de que pues por eso les digo cuando vamos a hacer una oferta hay que buscar productos que nos dé recompensa ya sean en y bota que tengamos buenos cupones o que nos estén regresando ya sea puntos ya sea catalinas para tener pues como dicen una mejor ganancia o un mejor precio en los productos de estos pues como saben ya tenemos mucho tiempo que walgreens no nos ponían estas ofertas para estos productos hace tiempo cuando inicié yo pues como dicen haciendo mis compras en walgreens siempre ponían la oferta pero era mucho pues como más un poco mejor que con estos productos mucho mejor ya que anteriormente nos daban compra uno y te llevas dos gratis no sé si alguien se recuerda que antes era compra uno y dos gratis y ahorita esa oferta ya no nos la han vuelto a poner ya tenemos pues se puede decir pienso que yo que año más de un año que no nos la ponen ahora solamente la más buena que podemos aprovechar es compra uno y uno gratis pero aún así pues nos queda a buen precio y si lo hacemos de línea utilizando códigos pues ya eso nos puede bajar un poquito el valor de los productos ok entonces pues ahí les dejo está este vídeo espero que les guste que le den un like recuerden que pues a sus deditos arriba nos ayudan mucho a nosotros si pueden compartir el vídeo se los agradezco de verdad de todo corazón y les pido que sigan invitando más personas si ustedes piden es que pongan ahí un comentario quien las invitó para que puedan participar en la rifa de las tarjetas ok la que más personas haya invitado pues tendrá más oportunidades de ganar ok entonces pues no se les olvide recuerden bien este producto ok recuerden lo recuerden lo porque pues por ahí podemos tener algunas sorpresitas con algunas preguntas ok entonces me despido que tengan una hermosa un hermoso día tarde noche dependiendo de la hora en que ustedes se tomen para ver este vídeo que espero de todo corazón que sea de su agrado y pues les doy la bienvenida a las personas nuevas que se van uniendo a este canal que espero que pues el contenido sea de su agrado y pues les gusta seguir permaneciendo en este canal nos vemos hasta la próxima adiós